¡Hola! Soy Pamela desde China, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en mi librero, lo cual significa Chisme Time. Y es que hay un drama nuevo en el edificio que yo les quiero contar porque me interesa saber mucho qué opinan al respecto. Desde principios de mes, desde principios de julio, yo notaba algo ligeramente extraño con las vibras del edificio y es que, pues, yo tengo mucho tiempo viviendo aquí, entonces, digamos que toda la gente o me conoce de vista o por lo menos he escuchado de hay una extranjera viviendo ahí. Por lo tanto, no es normal que se me queden viendo mucho o que me apunten y digan extranjera, como me pasa afuera de donde yo vivo. Y fíjense que esto ya lo he platicado mucho. Te va a pasar si vienes a China, si vives en China, si vivas aquí 20 años. La gente cuando te vea te va a seguir, pues, señalando algunas veces, diciéndote extranjera, queriendo sacarte plática o simplemente diciéndote hello, hello, porque claro, todos los extranjeros por algún motivo debemos hablar inglés. Y, pues, sí. El punto es que eso a mí dentro de mi edificio no me pasaba. Tenía mucho que no me pasaba, por lo que les comento, de que por lo menos de vista todos me conocen. Pero este mes yo sí empecé a notar que mucha gente se me quedaba viendo a la hora de tomar el elevador y yo decía, qué extraño. O sea, nunca he visto a estas personas, o tal vez sí, pero es que yo sé que algunas veces cuando me voy de la casa yo ando en piloto automático y tiendo a no fijarme muy bien a mi alrededor. Y si hay gente la ignoro, como que no los analizo o veo bien. Entonces, al principio yo pensé, a lo mejor son vecinos que yo no había notado. Puede ser, puede ser. Pero no, esto seguía pasando cada vez más frecuente. Y muchas de estas personas eran personas muy jóvenes que yo decía, pero es que en mi edificio hay más que nada viejitos. No son de aquí. A lo mejor vienen a visitar a sus abuelos o algo así. Por eso yo no los había visto. Hasta que un día sí dije, algo extraño está pasando aquí porque tomé el elevador con dos chicas y las dos chicas traían cada una como dos perros así. Eran todos schnauzers. Schnauzers, los perritos, muy bonitos. Ellos me gustan mucho, pero yo sé que en mi edificio no hay de esos perros, ¿ok? Yo como amante animal y como siempre estoy buscando perros que jueguen con mi lulu, yo sé cuántos perros hay en este edificio, en qué piso viven y de qué raza son. Y esos perros no eran de aquí. Entonces ahí yo sí dije, qué extraño, porque uno cuando va a visitar familiares o amigos no llevas a todos tus perros. En especial estos que eran como siete u ocho animalitos. Sí, dije, esto no es tan normal. Algo raro pasa. Y le comenté a Steven y me dice, sí, yo también he notado que hay mucha gente últimamente. Qué extraño. Y otra cosa extraña que yo había estado notando es que de repente había muchas bodas. Y yo decía, pero es que ¿de dónde sale gente joven para casarse? ¿Serán los nietos de los abuelitos otra vez que se están casando? Hasta que esta semana, esta semana, en una de esas bodas, yo quería sacar a pasear a mi lulu y me iba a encontrar con Steven afuera y no podía tomar el elevador porque estaba lleno. Todo el tiempo estaba lleno. Y eso no pasa. O sea, el edificio donde yo vivo no hay tanta gente. Son dos casas por piso. Entonces usualmente no hay tiempo de espera para tomar el elevador. Y yo tenía como cinco o seis minutos esperando hasta que por fin llegó el elevador por mí. Y yo veía que el otro elevador seguía atorado en el piso 20. Entonces dije, qué extraño. Y efectivamente el mío se vuelve a parar en el piso 20 y había un montón de gente en el pasillo. Pero mucha gente. Porque había una boda. Entonces estas personas me ven y lo primero que hacen, hagan de cuenta que si abrió la puerta del elevador, iban a meterse, me ven y fue como si hubieran visto al diablo. Así de, ¡ah! ¡Ah! ¡Una extranjera! ¡Una extranjera! ¡Con un perro! Y yo muy sacada de onda porque me quedé ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Y resulta que una de las personas que quería tomar el elevador tenía mucho miedo a los perros. Entonces ella decía, ¡ah! ¡Hay un perro! ¡Hay un perro! ¡No! ¡Me voy a esperar hasta el otro elevador! Pero alterada la mujer está. Y yo pues lógicamente agarré a mi lulu, la cargué así de que no, pues pásele. Ya quiero irme. Hacía mucho calor. Tomemos el elevador. No se querían subir porque estaba yo y estaba la extranjera y ¡no! Habían unas niñas que les daban mucho miedo de mamá. Y había la señora que le daba miedo al perro. Entonces se quedaron un ratote ahí discutiendo quién se iba a subir en el elevador con el diablo extranjero. O sea, sé yo. Y el perro. Y fue muy molesto. Fue muy molesto porque yo en serio que yo solo quería irme, ¿saben? Creo que este tipo de cosas las tolero fuera. Pero dentro de mi casa yo quiero paz y tranquilidad. Y el edificio, el elevador, yo lo considero mi casa todo. Entonces ahí sí yo ya estaba como que ¡Ay! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio de vida! Y pues al final nos fuimos como sardinas. Un montón de personas. Se subieron más de las que deberían de haberse subido. Y las niñas que estaban ahí, que no eran niñas chiquitas, ¿eh? O sea, tenían, ¿qué será? Como unos 10, 11 años. Tenían mucho miedo de acercarse a mí. Y eso tenía mucho que no me pasaba, ¿saben? O sea, que niñas ya más grandecitas me tuvieran tanto miedo como si me las fuera a comer en el elevador. Total de que ya cuando me encontré yo con Steven le platiqué y me dijo ¡Ay! Es que, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Se están quejando mucho en el grupo del edificio porque resulta que hay un Airbnb en el piso 20. Y yo, ¡ajá! Todo cobra sentido. O sea, por eso había tanta gente que no me conocía. Por eso tanto, tantas bodas. Porque lo estaban rentando. Y es que, miren, hay una cosa con las bodas en China que ya ves que son todo un evento. Igual y en México la boda simplemente es el día de la boda y tienes, pues, ya sea, no sé, algunas personas tienen misa, otras personas no tienen misa, tienen la del civil y luego tu fiesta en la noche y ya se acabó, ¿verdad? Bueno, pues en China no es así. En China la boda es un evento que te dura todo el día o algunas veces desde el día anterior y tiene mucho que ver con las familias. Tanto con la familia de la novia como con la familia del novio. Hay rituales y todo que varían. Depende de región en región. Pero aquí donde yo vivo en esta área del norte de China se usa que el marido con los papás tienen que ir a recoger a la novia y pues como quien dice a pedirla a los papás ese mismo día y para esto mucha gente visita la casa donde van a ir a recoger a la novia. Entonces hay muchas personas chinas que redecoran la casa, compran muebles, arreglan todo muy bonito porque ya saben, tienes que dar una buena impresión, ¿verdad? La cara, la impresión que le das a la gente es lo más importante para muchas personas chinas. Entonces en los últimos años una tendencia que ha salido para evitarte el gasto de tener que remodelar tu casa, de tener que regular cualquier cosa que esté no bonita, de tenerla impecable y todo y para que no te la ensucien porque hay mucha gente entrando y saliendo de tu casa, lo que han sacado es vamos a rentar una casa que ya esté lista, que esté todo, que se vea bonito, que parezca que nadie vive ahí porque en efecto nadie vive ahí y pues ahí ponemos a la novia. Algunas personas no dicen que esa no es su casa y pues hay otras personas que sí. Entonces para eso han estado rentando mucho este lugar en mi edificio. También otra cosa que suele pasar es cuando la familia de la novia no vive en la misma ciudad que la familia del novio o viven en algún pueblito cercano en vez de hacer todo el recorrido hasta el pueblito se renta una casa por unos cuantos días en la misma ciudad donde vive el novio y pues ahí se pretende que es la casa de la familia de la novia. Es lo que han estado haciendo con este Airbnb aquí en mi edificio y la cosa es que como dije es todo un evento y es un evento ruidoso, ¿ok? Muy ruidoso porque muchas veces se utiliza prender fuegos artificiales la noche anterior y a medianoche que para espantar la mala suerte y eso y aparte volver a prender fuegos artificiales a las 6 de la mañana o tener una banda con tamborazos a las 6 de la mañana lo cual es molesto si pasa muy seguido como ha estado pasando en este mes o sea si hemos tenido boda siempre y les he enseñado de que ay miren decoraron así ya está pero si han estado siendo muy muy seguidas y los fuegos artificiales o sea ayer había fuegos artificiales en la noche y yo sabía que en la mañana me iba a despertar tamborazo a las 6 de la mañana y así pasó así pasó y no era mi plan despertarme a las 6 de la mañana y eso me choca me choca cuando me despierto antes de que suene mi alarma siento que no disfruté mi sueño bien y pues precisamente de eso se estaban quejando en el grupo en el edificio tenemos nuestro grupo de WeChat tipo Whatsapp pero versión china y se estaban quejando del ruido efectivamente de que oye es que hay veces que es sábado o domingo y que yo no me tengo que despertar temprano y me despierto temprano porque está el tamborazo o hay veces que yo me quiero dormir temprano porque tengo que madrugar al día siguiente y están los fuegos artificiales a las 12 de la noche y no descanso bien entonces eso no está bien el problema aquí es que pues no es ilegal tener un Airbnb al parecer el dueño de la casa no es el que está haciendo esto el dueño de la casa la puso a la renta hubo una persona que la rentó y aquí cuando rentas un lugar das por adelantado la renta de todo el año en algunas ocasiones y entre más grande la ciudad más te dejan pagas 6 meses y después los otros 6 meses pero lo más normal es que la renta es por un año el contrato es por un año y tú pagas por adelantado el año de renta entonces es lo que dicen que pasó alguien le rentó el departamento por un año lo redecoró o sea le cambió todos los muebles y todas esas cosas para que se vea ya listo para este tipo de eventos y pues lo puso en Airbnb y la cosa es que le sale muy bien porque nosotros checamos el precio y es alrededor de 500 yuanes que serían como 1500 pesos la noche aquí les dejo cuántos en dólares mi cerebro no va para eso y está rentada ya como para dos semanas entonces con que tú te lo rentes un mes te sale la renta que tú le invertiste y me imagino que la redecorada también o sea en un año yo creo que esta persona si va a sacar bastante dinero muy bueno y digamos que es dinero fácil porque fuera de limpiarla al día siguiente que para eso me imagino que también contratan algún servicio no tienes que hacer absolutamente nada más que mantener el lugar que se vea bonito y miren que tiene nada más como un mes o mes y medio y ya tiene 19 reviews 19 reseñas y eso a mí se me hizo muy rápido porque no somos una ciudad turística por eso no hay muchos Airbnb donde yo vivo y exactamente donde nosotros vivimos estamos en una punta de la ciudad casi casi que un suburbio entonces pues no hay motivo para que alguien venga aquí creo que por eso a nadie de esta área se le había ocurrido abrir un Airbnb porque pues es que para qué van a venir aquí o sea para que no hay nada creo que nadie había tomado en cuenta eso de que para las personas que quieren casarse este sería un muy buen lugar y más en verano porque está todo verdecito se ve bonito no todas las colonias fraccionamientos urbanizaciones en China tienen tanto verde no todas parecen parque entonces entiendo el atractivo pero también entiendo el enojo de los vecinos de que oye no está bien y mi propio enojo saben o no también enojo pero sí es incómodo lo que me pasó ese día de querer tomar el elevador y no poder porque hay mucha gente y de que encima de eso me tarde todavía más porque les dé miedo o les incomode que yo soy extranjera siendo que yo vivo aquí y mi perro vivo aquí ellos no entonces esas cosas sí es como que oh o lo de que se me queden viendo y hay una extranjera y ya ven que algunos chinos no son discretos o sea estoy yo así parada y digamos que hay una pareja o algo y bueno viste me vio una extranjera lógicamente ya me vio mujer ya me vio estamos parados a escasos metros uno del otro si tú me viste el fulano también ya me vio no entiendo por qué la necesidad de cuchichearse en frente de mí y aparte de que estoy escuchando o sea no puedes hablar tan vejito que yo no te escuche si estoy casi al lado de ti es muy molesto igual han de pensar que no entiendo chino pero de todas formas es no o sea no no me gusta pero no siento que podamos solucionarlo ¿saben? porque como repito los Airbnbs no son ilegales e incluso yo utilizo a veces ese servicio que sí prefiero los hoteles o sea me gusta más quedarme en hotel pero si hay ocasiones como por decir si vas a viajar en un grupo grande que un Airbnbs te puede salir más económico o no sé si es temporada alta igual los hoteles están muy 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 caros y un Airbnbs te puede salir mejor o sea sí entiendo el atractivo utilizo el servicio sí prefiero los hoteles pero pues sí o sea soy culpable yo también he utilizado ese servicio pero siento que cuando lo hago y si es un lugar donde estoy viendo que es área residencial que viven familias que no es un departamento que todo mundo renta para tipo Airbnbs si tratamos pues de de estar callados ¿saben? o sea de no hacer mucho ruido nunca haría una como fiesta y mini fiesta Steven y yo y el bebé y la música y la tele o sea no haría eso porque no me gusta molestar entonces sí me saca un poco de onda el hecho de que saben que están molestando porque no toda la gente le gusta los fuegos artificiales a medianoche los tamborazos y y una señora dijo que había una pareja peleándose uno de esos días dijo yo no podía dormir porque estaban peleándose es la persona que vive abajo o sea los del piso 19 esos yo creo que sí son los que se están llevando más joda porque igual dicen que son ruidosos o sea hay mucho ruido preparar para la boda también es mucho ruido porque tienen que decorar la casa ponen decoraciones ponen fotos si la pareja si la pareja está pretendiendo que viene ahí ponen todavía más cosas para que parezca que en serio si es su casa entonces sí está siendo un problema y lo que quieren hacer los vecinos es hacer una hoja y de que todos firmemos de que no estamos de acuerdo pero les digo que ay es que tengo conflicto porque si yo no quiero el Airbnb aquí pero también digo no está o sea no está haciendo nada ilegal de hecho es un muy buen negocio que tampoco se me hace justo arruinárselo a la persona esta que se le ocurrió entiendo ambos lados ¿saben? entiendo ambos lados y pues no sé estoy en conflicto de si sí firmar o no si si llegan a hacer el documento que aparte que les digo es que no es ilegal entonces no creo que haya nada que se pueda hacer pero bueno les quería contar este problema porque quiero saber si alguien aquí ha pasado por algo similar si tienen Airbnb en el área donde ustedes viven cómo lo manejan se han quejado los vecinos o qué onda o ustedes qué harían si estuvieran en mi lugar como siempre nos leemos en los comentarios por allá platicamos y nos vemos el próximo viernes con otro video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!